Tenemos información de última hora, estamos hablando de un hecho de violencia que se registra. Se trata de una persona fallecida por arma blanca dentro de una tienda en la colonia San Francisco, San Andrés Itzapa, identificado como José Luis Salvaján, de 36 años de edad, alias El Pescado. Hasta el momento se desconocen las causas del hecho, sin embargo, algunas personas indicaron que esta persona, llamada o con el alias El Pescado, consumía una bebida alcohólica cuando desconocidos ingresaron y lo apuñalaron varias veces en el abdomen. El hombre murió desangrado por la gravedad de sus heridas.